Más de 8 mil incidencias durante los primeros seis meses de este año fueron recibidos en el sistema de emergencias 9-1-1 de atenciones en la provincia de Punta Arenas, precisamente donde nos encontramos. Este proceso que une al 9-1-1 y a la Cruz Roja, que aparte ya venían realizando el trabajo en conjunto, lo que permite es mejorar tiempos de reacción a la hora de atender emergencias. Desde aquí es que la Cruz Roja de Punta Arenas recibe las llamadas provenientes del sistema de emergencias 9-1-1. Durante el primer semestre de este año, la Cruz Roja recibió 8 mil incidencias en Punta Arenas. Este puesto en la regional de la Cruz Roja de Punta Arenas es parte del trabajo en conjunto entre ambas instituciones para recortar el tiempo de acción. Nos permite a nosotros tener un control de cuántas salidas, por ejemplo, en esto que llevamos en estos seis meses, tenemos más de 8 mil casos atendidos en la región de Punta Arenas. Esto nos va a permitir todavía llevar un mejor control, porque actualmente la gente tiene la posibilidad o tenía la posibilidad de llamar al número local de la base o llamar al 9-1-1. Con esta sinergia que estamos haciendo con el sistema 9-1-1, lo que hacemos es que todas las llamadas ingresen al sistema. Este centro de llamadas también hay en Arajuela, Heredia, Cartago, Limón, San José y ahora en Punta Arenas, pero además en las regiones de la Cruz Roja, en la zona norte y en la zona sur. El sistema de emergencias funciona en un conjunto. Desde la central en San José, nosotros recibimos el 100% de las llamadas al 9-1-1. Nuestros operadores las canalizan a cada uno de los despachos según el incidente y se pasa a la Cruz Roja. Entonces, dependiendo del lugar donde ocurran las emergencias, nosotros trasladamos al despacho. En este caso, estaríamos trasladando las incidentes desde San José a este despacho regional cuando ocurra en la provincia de Punta Arenas. Y es que este tipo de recursos refuerza la operación de la Cruz Roja en atenciones como la que se debe ofrecer durante este fin de semana largo, que muchas personas aprovechan para salir a centros de recreo para vacacionar y otros que realizarán la romería. Bueno, hay dos situaciones de las cuales nos estamos preparando. Una es toda la salida de vacaciones que se da ahora estos días y la segunda es que nosotros iniciamos romería el día de mañana. Entonces, son dos operaciones paralelas de las cuales vamos a tener que dar soporte en puestos de carretera y algunos centros turísticos importantes donde normalmente trasladamos equipo y personal. Y romería que en un perfil muy, muy bajo o un perfil bajo vamos a iniciar el día de mañana por el fin de semana largo. Solo en este centro de llamadas de la Cruz Roja de Punta Arenas el sistema de emergencias 911 invirtió 3.6 millones de colones y la Cruz Roja 10 millones de colones. Al igual que este sistema en Punta Arenas ya también está en las siete provincias del país aún e incluso también en la zona norte y en la zona sur sin embargo, en Punta Arenas es la primera provincia que lo tiene en la sede regional de la Cruz Roja. Compañeros, esta es la información que tenemos desde Punta Arenas y regresamos con ustedes al estudio donde tienen más detalle. Buenas tardes. Gracias, Andrés. Buenas tardes. Vamos a una pausa.